Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, ¿satisfecha con el fallo? Me hubiera gustado que sean un poco más de años, pero obviamente que satisfecha dadas las circunstancias, del contexto, obviamente. Para mí los violadores tendrían que estar de por vida en cana, los violadores y los femicidas. Pero bueno, igualmente son una cantidad de años que sientan un precedente para los casos de abuso sexual en la infancia y violencias de género, que es muy necesario y muy importante. Así que obviamente que más allá de lo personal, que no se va a reparar con el proceso judicial, pero sí ayuda para que otras personas puedan hablar sin vergüenza, sin culpa, y puedan nombrar a las personas que les violentaron, que les abusaron. ¿Es que este caso expone el machismo en el rock nacional, el machismo en los ambientes artísticos y que sienta precedentes para eso? ¿Cómo, perdón? Si el caso expone un precedente en visibilizar el machismo en el rock, en los ambientes artísticos y es un paso para el feminismo. Creo que el caso expone al machismo en absolutamente todos los espacios. Sí que este caso, junto con el de Miguel del Pópolo, que va a ser el juicio el año que viene, de hecho está Maylene acá presente, han hecho que dentro del ambiente del rock, de la música, siente un precedente y se empiece a resquebrajar la imagen del ídolo. Eso es indiscutible, pero sí que sienta un precedente para el feminismo, para el transfeminismo, para el país y para el mundo. De que no nos callamos más, de que tenemos que romper estos silencios obligatorios, que tenemos que poder también hacer el ejercicio de escuchar y hacer algo con lo que estamos escuchando. Y bueno, que se tripliquen los espacios como UFEM, como DOVIC, obviamente que resquebraja el machismo y nos muestra esta cultura de la violación, nos muestra de que están abusando a nuestras niñeces, que nos están violando, que nos están matando. Y bueno, que no queremos más esto, no queremos ser más esa humanidad, no queremos más a estos machos sueltos e impunes. ¿Cuál es tu mensaje para otras víctimas de abuso que tal vez ni se animan a hacer la denuncia? Mi mensaje es que... yo no sé si la única... no quiero decirles que la única respuesta es ir a hacer una denuncia. No es lo definitorio ni la única finalidad que tenemos para defendernos una denuncia. Sí es importante que el sistema judicial esté preparado, tenga perspectiva de género, que UFEM esté en todo el país, que DOVIC esté en todo el país, que haya un real acompañamiento con las personas que denuncian. Pero no es lo definitorio. Lo definitorio es que podamos desandar la culpa, la vergüenza y el silencio. Eso se hace en manada, eso se hace en grupalidad, eso se hace con separatismo, eso se hace con escucha. Y esa es la verdadera reparación. La verdadera reparación es que hoy acá hay un montón de pibas y pibis que pudieron reparar su historia de abuso gracias a que nosotros hablamos y hoy están dándole una condena a un violador. ¿Qué significa para vos todo el acompañamiento de un colectivo de acá en este tribunal? Para mí significan muchos años de trabajo, muchos años de activismo, muchos años de exposición también. También esperamos de que sea un presente para que no haga falta que haya tanta exposición de una persona que haya sido víctima en algún momento para que las cosas se muevan. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un sistema misógino, estamos en un sistema patriarcal, hay una alerta, esto no es un caso aislado. Hay violaciones sistemáticamente todo el tiempo, entonces es importante comprender esto para que realmente se transforme desde raíz. ¿Se sintieron contenidas en lo que representó este juicio que duró 14 meses en cuanto al reclamo que ustedes hacían, el desempeño que tuvieron las partes, es decir, la fiscalía, el propio tribunal? Sí, mira, en lo personal yo llevo 10 años, hice 3 denuncias en el año 2011, que fueron archivadas, una en la comisaría de la mujer de Morón, otras en la de la valle, acá en Capital, y obviamente que veo la diferencia enorme en este juicio porque está de la mano de Ufén y Dovíc, dos espacios que se encargan de que todo el proceso tenga perspectiva de género. Los alegatos del fiscal son históricos porque tienen perspectiva de género, porque contemplan de que el patriarcado es el sostenedor del silencio. Entonces, esas son las cosas que hacen que estos organismos estén acompañando a quienes denunciamos y a quienes decimos basta, por eso se tiene que replicar. Además, pensemos de que nosotros estamos denunciando cosas que nos pasaron cuando éramos niñas y hoy somos adultes, pero ¿qué pasa si fuéramos las niñas de 13 años hablando? Es muy importante que el organismo del sistema judicial empiece a tener esta perspectiva. Es urgente, es urgente.